Música Anda quebrando fuerte las puertas Un caballo en el valle de Texas No compra ya tenía una consigna Un viejito fue el que hizo la venta Pa' correrlo les pasó una clave Solo ensillenlo y suelten la rienda Pasó a ser del señor Jorge Garza Con el nombre del mal buscado Tres carreras ganó en las palmas Y a la cuadra buitrón lo llevaron Tenían que jugar un compromiso Muy ligero venía el contrario Música Eran doscientas cincuenta yardas Para jugarse allá en las palmas Fue en caballo el tercer elemento Nada es fácil se llama la cuadra Conocido en el área de Houston Ya con varias carreras ganadas Música Aunque no era la tierra del Cuaco Jorge Garza le tuvo confianza Me reservo el montón de la apuesta Pero fue una cifra muy alta Fui pendientes Fernando y Polo Para que no le faltara nada Música Llegó en una trailer desde Austin Y por fuera decía su nombre A montarlo llegaba el Caritas Hay ustedes a que en conclusiones Formaron al equipo perfecto Porque salen caros los errores Música Lo paseaba en la tabla el Caritas Le entregó las pilas a Fernando Se dio cuenta que no le gustaban Y al caballo hay que respetarlo Todo listo y tronaron las puertas Muy violento quebró el mal buscado Música No pudo el tercer elemento Acompañarlo toda la tierra Ese día les quedó su récord Y con luz les ganó en la rienda Cien catorce para ser exactos Resultaron traer muchas piezas Música No descansan Josecito y Michael Porque les hicieron la revancha Adrián ya prepara el mal buscado Sabe que la lista va a ser larga No estaba equivocado el viejo Trae un caballo pa' acabar ese cuadra Música